Desde el vientre vinieron juntas, y desde hace tiempo hasta la fecha, hacen absolutamente todo unidas, tanto si, que su pasión, que es el fútbol, lo practican, lo observan, y lo juegan con los mismos colores. Marielly y María José Domínguez Manjarres, de 10 años de edad, nacieron un 20 de junio en Chetumal, Quintana Roo, y son unas verdaderas cracks, ya que en todos los torneos futbolísticos, siempre buscan ser las mejores. El amor a este deporte, viene de familia, ya que su mamá, quien también lo practica, y hasta entrenadora fue, en su momento de las gemelas, les enseñó a jugar fútbol desde muy pequeñas, quien es lo único que desean, es jugar de manera profesional. Porque vimos a mi mamá, empezando a jugar, y todos, los de nuestra familia, casi todos, son futbolistas. Hemos jugado en Tigrillos, en Jaguares, en Chivas, en Tucanes, y otras más que ya no me acuerdo. Marielly, Andrea, quien es defensa central, y María José, quien se desempeña como delantera, explica lo complicado que es jugar en una liga de puros niños, ya que debido a la poca demanda de fútbol infantil para chicas, nos ha creado una liga especialmente para niñas. Es muy difícil porque hasta, lo han dicho nuestros profes, que como somos mejores que los niños, ellos intentan patearnos y lastimarnos, y el árbitro lo ve, pero no le hace caso. Y en eso, por eso es muy difícil jugar en Chetumal. Yo admiro a Chucky Lozano y a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me entran sus goles, y me enseñan cómo hacer otras formas de jugar fútbol. ¿A tu y tú? Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Y por qué te gustan cómo juegan eso? Porque ellos siento que son más fuertes en el fútbol, enseñan atajadas en el fútbol, y ahí yo puedo sacar para, en la defensa. Lo que sí es una realidad, que tanto Marielly, como María José Domínguez Manjarres, siempre buscan estar juntas, y es el momento para debutar en el fútbol profesional. Para TUDN, Adrián Cisneros. ¡Es pura pasión!